Antes se daba aquí trigo y de todo, de todo, la legumbre y de todo. Ahora no se puede sembrar porque no cura, ¿no? ¿No? Antes agosto era agosto y julio era julio. Ahora igual en agosto es como sería octubre. Ha cambiado totalmente todo. La atmósfera, la gente y todo. Todo ha cambiado, todo, todo. Hoy había mucho más vecinos que ahora. Mucho más. Y más juventud y más gente mayor y todo. Antes había mucho más relación unos con otros. Hoy ya cada quien en su casa. Con eso de la televisión, cada quien se cierra en su casa y no hay más. Ahí pasamos nosotros ahí afuera a la sombra de un árbol, pues días y días. Antes se juntaban las mujeres todas juntas ahí a coser o a hablar o a lo que sería. Pero hoy ya eso se acabó ya. Eso ya terminó totalmente. Y no solamente en este pueblo, es general, porque yo hablo con otros de otros pueblos y pasa igual. La casa de la casa de la casa de los pueblos y la casa de los pueblos y la casa de mis padres tenía un colgadizo delante, un portal que llamamos nosotros. Y para entrar de la casa al portal hacíamos un túnel para poder ir a buscar el agua al pozo que teníamos delante y para darle agua al ganao. Un túnel, un túnel, un túnel, un túnel. Hoy ya nada, hoy ya no es nieva, esto es una bendición y igual pensamos que es malo que nieve y yo pienso que es bueno, porque no hay estas sequías ni estas que hay ahora, no. Con la nieve, no. Con la nieve, no. Eso es. Nosotros aquí no ven esa casa de allí abajo, de los neveros que había ahí delante. Y no salir por esa puerta, no se podía. Vivimos nueve hasta muy acá. ¿Dónde está la guerra? A la guerra mataron uno y después ya se murió otro de 19 años. Pues andando iba de aquí a Arieja. Eso es. En alguna ocasión creo que vivieron en Arieja, pero fue cosa de poco tiempo yo creo. Tres años estuvo en la cárcel. Los malos quereres. De la guerra recuerdo muy poco, muy poco. Que no había. Eso es lo que más recuerdo, que no había que comer. Eso. Lo demás, lo demás, pues tan pequeño que... Me acuerdo que sí, que mataron un cura que vivía ahí abajo y subía para la iglesia y le mataron. De eso me acuerdo. Pero un crío pequeño, de oírlo, que yo a él ni le conocí siquiera. A los aviones sí. Eso sí. Y me acuerdo de donde estábamos trillando y los aviones por encima de la era. Y teníamos que coger y meternos en casa. Pues que no había que comer, mi padre se puso a ir a buscar la harina y eso allá al valle, por allá derecho, que no había pantano. A balderradible, claro. Y allí le traía la harina y después de noche mi madre, conmigo, a cocerlo, porque no dejaban cocer de día. Pues no había baño. De eso nada. Para bañarnos en un balde. De estos grandes de la ropa, ahí. Ahí era el baño que había. Hasta bien acá, no creas que no, ¿eh? Que el primer baño que yo creo que hubo en el pueblo es el de esta casa. La luz, me acuerdo yo cuando vino la luz, que no había candiles de petróleo y de aceite, con eso, y velas. Con eso andábamos, ¿sí? Hoy todas nos hace poco la luz. Si no había agua en casa, había, tenemos que ir a una fuente ahí atrás. Y había que madrugar pronto, porque si no, luego no, ni lo había. Y ahora, íbamos en un pueblo y el otro, la misma fuente, pues, fíjate tú. Y cuando no subí, lo del río. En los baldes, con un cuadro que preparábamos, para que nosotros juntaríamos uno de los baldes, y con eso, a la costa arriba. Mi madre a mí me tenía como si sería una hija, porque no había más que una. Y esa, pues, iba al colegio, iba a coser, o a algún sitio, a otro. Y el que estaba al pie del cañón era yo. Vete aquí, vete allá, o vete al otro lado. Pelar las patatas para por la noche, preparar el fuego para por la noche, y así sucesivamente. En el rato de la mayoría teníamos que actuar algo. Una fresquera que preparábamos de madera, con una tela metálica, para que no entraran las moscas a picarlo. Esa era la fresquera que había. No había más nevera. Y en el sitio más oscuro que habría. El pan en un arca, se metía en un arca entre el trigo, teníamos el trigo metido en el arca, y entre el trigo metíamos el pan, para que no escanecería. Porque a los 15 días ya estaba caído. Pero lo teníamos que comer así, porque no había otra cosa. Tengo uno que no lo he olvidado nunca, el ir a buscar el pan, cuando antes de mi padre ponerse a destapelo íbamos a buscar el pan, de racionamiento. Y yo tenía más hambre que cascorro. Y cuando llegaba de ese otro pueblo a casa, ya me había comido casi un medio pan. Pues ya sabes tú, al día siguiente otra vez a buscar el pan, y vuelves a hacer la misma. Pero ¿cómo no? Me pedía los palos que grandes. Que ya hasta los 5 años no fui a la escuela. Pero todo para una maestra solo, 40 y alguno que éramos. Y doña Teresa, no se me olvida el nombre. A mí nunca me pegó, pero bareaba de alma. ¿Cómo pegaba? Con barras. Nos mandaba ir a monte a buscar las barras y después... A mí nunca me castigaron, ¿eh? Ni nunca me pegó la maestra a mí tampoco. ¿De cómo estudié? Pues las cuatro reglas. Después, de allí a la tierra, de la escuela a la tierra. Me gustaba todo, pero no había posibilidad de poder ir a estudiar. A los 13 años ya tuve que dejar de ir a la escuela. Y unos domingos a misa, sin faltar. Porque si no, había bareo. Sí, en Bilbao. Estuve. Lo pasaba muy bien. Un mes en casa y otro ahí allí. Cogía amistades, o un hermano mío tenía amistades con uno y me puso de asistente de él. Y éramos dos. Una barro y yo. Un mes el uno en la mili y otro en casa. Y así estábamos los dos. Pues prácticamente no hacer nada. Yo estaba de capo para que harían la comida, los comestibles y eso. Y lo demás, guardias yo no hice. Más que alguna vez, algún polvorín que había, que había que ir allí. Bueno, pues había que ir, había que ir. Una noche yo creo que estuve yo allí, demás. De día sí. De día había que estar más... Eso es. ¿En qué zona? En Verango. El cinturón de hierro. Llamaban aquello. Donde estaban las... Había unas canteras y allí estaba... Como que no se veía nada. Oculto. Aquellas naves estaban llenas de munición. Y era lo que cuidábamos. Pues, la juventud de antes era una bendición, hombre. Se pasaba bien. Sí, sí, sí. No teníamos más que fiesta los domingos, pero se pasaba bien. La música era un manubrio. Que hoy no sé si existirá eso. En algún sitio, en algún museo seguramente que sí. Un manubrio que tenías que... Para tocar, tenías que dar dándole sin parar. Y cuando cambiaba de eso, pues cambiaba una palanca que tenía. Para cambiar de música y de baile y eso. Después ya puse un altavoz y ya por aquello. Aquí me bauticé y aquí hice la comunión con un lazo blanco así en un jersey que llevaba. No es como hoy. Que hoy una comunión es como una boda de antes que iba a ser común. Mucho más. Sí. ¿Qué recuerdos tengo de ellas? Mucho. Todavía me relaciono con ellas, ¿eh? Y ahora... Igualmente ellos que me marcharon de aquí. ¿Qué hacíamos con ellas? Pues mira, a mí me tenían de galalillo. Hacerles chapuzas en casa. Y como eran de estas de la caridad, iban a Santander, traían ropa para Roma y San Juan. Y días enteros metiendo cajas, buchando cajas para mandarlo a Cuba. Esa es de la caridad, esa. Ahora si te hacía falta una cosa, ir a Reynosa ya tenías el coche a la puerta. Que no creas que... Es poco eso. Todo lo que ocupa el agua y lo que está ahora descubierto, que ha bajado una barbaridad al pantano, todo eran praderas. Todo eran praderas. Esto era lo más rico que podía haber en Cantabria. Porque además todo llano. Y sin embargo el pantano, pues claro, algunos no sabrán, benefició bien. Pero aquí el perjuicio mayor que pudo haber. El pantano y luego después los montes de arriba los pinos. Para acabar de fastidiar la cosa. Nos echó a la ruina este contorno. La fábrica de Areja marchó a Viles. Y todo, bueno, aquí fue el desastre todo, total. Lo mismo se sembraba trigo, que legumbre, que lo que sería. Patatas de todo. Todo se daba aquí. Luego la hierba, vuelve bien. Antes, lo que ahora se administra, antes estaba de sierra. Prácticamente todo. Desde el pantano aquí nos machacó. Fíjate tú. Los pueblos que perdieron todas las casas y todas las fincas y todo. Que tuvieron que emigrar. Unos a Viles, otros a Viles, otros a Madrid, donde sería. Si esto, 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 no, no, hay. Para algunos les habrá beneficiado. Todo el valle del Ebro, por ahí abajo, les habrá beneficiado. Pero aquí nos desgració totalmente. Aquí era una riqueza la que había terrible. Allá abajo, ya tenía hermanos yo, viviendo allá abajo, en Las Rosas. Y bajaba a buscar el carbón allí. Y antes bajaba, pues por ahí, por donde estaba, ahora lo del trasvase, que no lo conoces ni nada. Y después ya íbamos por, por volví, a Las Rosas a buscar el carbón. No, fíjate tú. ¿Qué os habrá contado el mellos? Que sería una pequeña también, como yo, y tuvo que dejar. Como ella me decía una vez, dejé el agua en la puerta de casa, ya, entrándose en mi casa. Y tuve que salir para arriba. Eso es. Eso, horroroso. Horroroso fue aquello. Hombre, por Dios. Yo vi subir el primer agua, que cuando cerraron el dique, lo vi yo subir. Muchos presos hubo aquí. Y el pantano, la mayor parte de ellos lo hicieron los presos. La mayor parte, ¿eh? Un gobierno en un barracón ahí, sin lumbre, sin fuego, sin... Terrible. Terrible, sí. ¿Qué empecé a hacer? Pues ir a Arija. Mira, Arija es aquello que se ve ahí de frente. Y íbamos para allá, derecho, allá, andando todos los días. ¿Cuántos kilómetros? Pues habría cinco o seis kilómetros. Y después, ahí a trabajar lo que te mandaban. Lo más que tú ves, cargando arena. Para subir de la cantera a fábrica. Lo que más. Otro, también, descargar los vagones de carbón. Las conexiones. Como hoy, nada. Ya te he dicho antes, no había ni guantes, ni botas, lo que llevabas de casa. Allí no había más. Si le llevabas las botas rotas, con las que ya tenías que estar. No había más. Ni buzo, ni nada, de nada. De eso no existía nada. Allí en la costana, en la costana estuve así. Para las carreteras. Ya cuando aquello ya era el puente, ya no existía. Ya era para las carreteras. Eso es durísimo, hombre. Arrancar las piedras con una barra. Y, bueno, eso es durísimo, durísimo. Lo que pasa es que yo he tenido muy buena humanidad. En los brazos, sobre todo, he sido terrible. Estaba en una cantera ahí, con un asturiano. Y aquello no era persona. Aquello era una foca. Un cachotillarrón, que no sé. Y tenía una fuerza. Pero siempre me cogía a mí. Y a mí me fastidiaba con ir con él. Porque tenía yo que echar mano también. Yo empecé a cotizar ya cuando trabajé en el puente ese famoso, que se cayó. El puente, pues, que estaba ya finalizado y que se derrumbó. Que se caía. Porque, claro, el cemento venía a la estación de Arija. En los vagones. Íbamos a descargarlo. Y lo traíamos en camiones a la obra. Pero que al día siguiente ni camión ni cemento. Eso es lo que pasaba. Iba por otra parte. El contrabando. Así es que el puente, pues, se ha caído. Si no, no se habría caído. Amasando arcilla y lo que piedra y lo que arena. Y en vez de echar más cemento, pon una palada pa' la hormigonera entera. La obra nació en unos años. Pero después él, en poco tiempo cayó. Ah, después por ahí, ¿no? Verás, en Los Pinos. Está bien he trabajado yo en el patrimonio. Que ahí es donde me caí en las caldas. Bajábamos a trabajar en las caldas. Y ahí patiné y me caí pa' atrás. Y es cuando partí la columna. Y después ya me jubilaron y ya estábamos saliendo. En canteras, claro que sí. En canteras he estado. He estado en obras de pisos en Rainosa. He estado en muchos sitios. Lo que más me ha gustado ha sido andar en la madera, en el monte. El monte a mí me ha privado siempre. Me ha gustado. Y todavía hoy, porque ya no puedo. Pero si podía todavía. Todavía ya. Pues en el baile. En el baile, bailando. Nos conocimos. Pues nada, ella venía de un pueblo a la parte de arriba. Y yo iba de aquí, ahí a la cortana. Y así nos juntábamos unos con otros. Pues igual había, qué sé yo, gente que nos juntábamos ahí. Y así nos conocimos. Pues la boda en casa. En casa de ella. Fue la boda. Unos nos dieron 25 pesetas. Que si lo cuentas hoy, no lo creen. Otros cuatro pocillos, una gallina, otros dos platos y así. Así empezamos la vida. Así fue el empece nuestro. Y llevamos, ¿cuánto? ¿60 y qué? Y seis o 67 años. Seis 67. Allí, 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 en el pueblo de Llancer Villejas. Allí estuvimos, pues, cinco años o seis. Hasta que vino a la escuela Félix. Que ya bajaba a la escuela y ya para bajar de allí a la escuela era un, 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 haciendo malo y eso, pues no podía bajar. Y ya nos bajamos aquí a Gustavante. Bajamos a otra casa y no pudimos parar en ella. Allí había los demonios encadenados. Nunca he creído en ello, pero desde eso acá... ¿A qué te refieres? Pues estábamos en la cama, unos golpes en el piso de arriba, que no sé, como que amordillaban la casa. Como que unas cosas extrañísimas. Estuvimos que matarnos de ella. No podíamos dormir. Era imposible. El poder estar allí. Ya los dueños de ella, ya se mataron de ella. Y todo, ¿yo qué coña sabía de eso? Hasta que me pasó a mí. La han tirado. La casa no existe ya. Ahí es una nave de ganado. Que ahí de ahí aquí se ve. Luego ya estuvimos ahí en esa otra casa siete años. Y ya... Y después ya nos vinimos a esta. Sí. Ahí ya nacieron los otros hijos. Los otros dos. Ya tenemos cinco. Y después ya vinimos a esta. Todos han nacido en casa y todos he estado yo. Estuve a hacerlos y estuviera a hacerlos nacer. Pues fíjate tú. Qué experiencia vas a tener. ¿Eh? Ver, nacer una criatura. Eso es lo más grande que puede haber. Nada más. Que hay quien igual no ha visto nacer ningún hijo. Yo los he visto los cinco que tenemos. Los cinco he visto nacer. Con gran suerte. Que podría haber estado trabajando por ahí en otro sitio. Y... Pues no, ha coincidido que en casa. El ganado, hasta que se ha jubilado ella, ha habido vacas en casa. Ha habido los cerdos, las gallinas, los pollos y los conejos. Antes teníamos vacas y eso, pero ahora ya... ¿Vendíais leche? ¿Vendíais leche? ¿A moréis? Muchos años. La fábrica de moréis de arenas. Muchos años. Casi siempre a ella. Pues nada, matamos el cerdo y hacemos las morcillas y luego se despedaza el cerdo y se hacen las jijas para los chorritos y a curarlo. ¿Tú lo aprendiste de niño ya? De hombre y de bien pequeño con mi madre. Antes para sembrar era la luna menguente y para matar el cerdo y para muchísimas cosas la luna menguente. Yo en casa de mi madre fregaba el suelo. No es como hay fregona. Antes de rodillas había que fregar el suelo en la cocina y los cacharros. Yo antes lo hacía igual que si me obliga a hacerlo hoy. Hoy está ella, pero si no lo hago, que no me se caen los anillos, aunque no los tengo. Estando viviendo en el otro pueblo, cuando aquel nombre al río era como... Y yo iba de noche, para que no me viesen. Porque ella estaba inútil. La dio eso de reuma y quedó, al nacer el tercer chaval, quedó, bueno, y viva después y me va a dar una vuelta a ver. Algo tiene, pero bueno, algo tenemos todos. ¿De noche? No era bien visto, ¿no? Vivíamos en otro pueblo, ya te digo, iba de noche y coincidía un día que estaba yo lavando la ropa de noche y un señor que pasa por allí. Yo, pues me cayó el suelo encima. Aquí nos juntamos para algo, ¿no? Para ayudarnos uno a otro, pues así. Yo sé que frega los cacharros, todavía los frego, ¿eh? Lo que me ha costado muchísimo es hacer la cama. Me jubilé. 40 años, a los 40 años. Eso es. Cuando me operaron tres veces de la columna. Luego me han operado, no sé ya las veces, yo creo que 17 llevo ya. Sí, una barbaridad. Una barbaridad, sí. Ahora, no nada, como el de dos mil. El año pasado me hicieron un homenaje al ayuntamiento. Sí, a los de 90 años, pues hacen un homenaje y me hicieron el año pasado. Y cómo fue eso, cuéntanos. Pues cómo fue, subí a la ermita, a esa ermita ahí arriba. Ahí dicen la misa. Y después, como el año pasó, como la pandemia y eso, pues cada quien a comer como pudo. Antes iban todos juntos a un sitio. Este año ya lo han hecho. Ya han ido a la población a comer. Los que han hecho los 90 años. Pero nosotros, pues toda la familia juntos. Sí, sí, 34 somos ahora mismo. Y ahora veo los nietos ya mozos. Y los bisnietos, que tenemos ocho, bisnietos. Lo más importante es la familia. Y el que todos nos llevemos bien. Eso es lo más importante que puede haber para mí. A otros igual es el afán de tener. Pero yo, como eso no lo he logrado nunca, porque teniendo para comer ya me vale, pues ya está. ¿Para qué vas a tener mucho? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para llevarte mal con el uno o con el otro? No, 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 no. No valen para nada. Pero para nada. Lo que vale es la unión.